Y es que en Bárcenas, Villanueva, se han localizado tres cadáveres en el interior de un pick-up, según el reporte de bomberos municipales departamentales, que fueron alertados por vecinos que pasaban por el lugar, observaron el pick-up mal estacionado y en el interior varios cuerpos. Al momento de la llegada de los socorristas, determinaron que los tres estaban ya fallecidos, presentaban impactos de bala. En este momento ya el Ministerio Público ha hecho acto de presencia, esto es casi al ingreso de la Escuela de Agricultura en Bárcenas. Por lo tanto, hay que tomar muchas precauciones, si usted utiliza esta vía está completamente cerrada, debido al trabajo que efectúa el Ministerio Público. En estas imágenes observamos el pick-up de color blanco con placa particular 259 DJP. Ahí han sido localizados los cadáveres de tres hombres, por el momento se desconoce su identidad, únicamente que presentaban señales de violencia, así como impactos de bala. El Ministerio Público permanece en el sector, se ha cerrado la vía, mientras se continúan realizando las pesquisas para tratar de establecer su identidad y determinar lo ocurrido. Por su parte, los bomberos municipales departamentales indican que desde muy temprano ellos permanecían en la escena del crimen a la espera de las autoridades correspondientes. Nosotros en breve le tendremos más información con respecto a esta situación, ya que se espera que los cuerpos puedan ser identificados. Esta ha sido información de Último Minuto, vamos a continuar ahora con más.